Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Problemas y ejercicios de análisis matemático. Estos ejercicios fueron diseñados por autores de la antigua Unión Soviética, entre ellos el profesor Boris Demidovich. Deducción de una ecuación diferencial a partir de su solución. En el video muestro la forma de resolver los problemas 2722 y 2723. Problema 2722. Formar la ecuación diferencial de la familia de curvas. Y menos Y sub 0. Esto elevado al cuadrado. E igual a 2P por X. Aquí Y sub 0 y P son parámetros. Esto significa que esta es una solución particular de una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Y yo por qué sé que es de segundo orden? Porque aparecen dos parámetros. Entonces, en la solución general había dos constantes. Una C sub 1 y una C sub 2. Pero también dieron condiciones iniciales. Y a partir de esas condiciones iniciales es que se determinan estos parámetros. Entonces, busquemos pues la ecuación diferencial para la cual esta es una solución particular. Debemos encontrar entonces la primera derivada y la segunda derivada de la función Y. Para hallar la primera derivada, pues, derivamos la función o esta relación que está dada. O sea, donde está la función dada en forma implícita. Y derivamos respecto a X a ambos lados. La derivada de esta potencia bajo el exponente. Lo disminuyo en 1. Y multiplico por la derivada de la base. Que es Y'. Ahora derivemos el miembro derecho. Y me da 2P. Procedemos a cancelar este factor con este factor. Derivamos respecto a la variable independiente X a ambos lados de la igualdad. Aquí en el miembro izquierdo se tiene la derivada de un producto. Entonces aplicamos la regla para derivar el producto. La derivada del primer factor, que es Y'. Por el segundo factor sin derivar. Más el primer factor sin derivar. Por la derivada del segundo factor. Y la derivada del miembro derecho, pues, la derivada de esa constante es 0. Ahora, aquí en 3, debemos hacer que desaparezca este parámetro Y sub 0. Despejando P en 1, tenemos que P es igual a Y menos Y sub 0. Esto elevado al cuadrado Y sobre 2X. Sustituyendo 4 en 2, se obtiene Y menos Y sub 0. Por Y' es igual a P a Y menos Y sub 0 al cuadrado sobre 2X. Cancelamos este factor con 1 aquí del miembro derecho. Y luego pasamos este factor 2X a multiplicar al miembro izquierdo. Y por último despejamos Y sub 0, que es igual a... Lo pasamos al otro lado con signo más. Y después este lo pasamos al miembro derecho con signo menos. Ahora sustituimos 5 en 3. Escribamos esto como Y' al cuadrado. Más Y menos Y sub 0. ¿Qué es esto? Entonces le cambiamos los signos a estos dos términos. E igual a 0. Cancelamos Y con menos Y. Y cancelamos un factor Y' en cada uno de esos dos términos. Uno aquí y este. De tal manera que 2 por X por la segunda derivada de Y respecto a X. Y es la ecuación diferencial de segundo orden que estábamos buscando. Esto es aquella para la cual esta es una función particular con los parámetros P y Y sub 0. Problema 2723. Formar la ecuación diferencial de la familia de curvas Y igual a C sub 1 por Euler a la 2X más C sub 2 por Euler a la menos X. Aquí tanto C sub 1 como C sub 2 son dos constantes. Y como esta función tiene dos constantes arbitrarias. Entonces pensamos que esta es una solución dada en forma explícita de una ecuación diferencial de segundo orden. Bien, busquemos pues y encontremos esa ecuación diferencial. Primero vamos a calcular la primera y la segunda derivada de esa función. Aquí derivamos respecto a la X el miembro izquierdo y me da Y'. Y ahora derivemos también el miembro derecho respecto a la X. Esto es derivamos cada uno de estos sumandos y me va a dar 2 por C sub 1 Euler a la 2X menos... Cuando uno deriva los Euler pues los escribe y luego deriva el exponente. C sub 2 Euler a la menos X. De 1 despejamos una de las constantes. Aquí la más sencilla de despejar es C sub 2. Y va a ser igual a Euler a la X por Y menos C sub 1 por Euler a la 3X. Y en 2 nos deshacemos de la constante C sub 2 sustituyendo 3 en 2. Esto es, aquí en 2 vamos a multiplicar... ...a cada uno de estos términos por menos Euler a la menos X. Entonces queda Y' igual a 2 C sub 1 por Euler a la 2X menos Euler a la 0 por Y más C sub 1 por Euler a la 2X. Y Euler a la 0 es igual a 1. Entonces quitamos ese factor. Y reducimos el primero y tercer términos. Derivamos respecto a X ambos miembros de la igualdad en 4 para encontrar la segunda derivada. Y es igual a 6 C sub 1 Euler a la 2X menos Y'. De 4 despejamos C sub 1. Y nos deshacemos de la constante C sub 1 sustituyendo C sub 1. 6 en 5. 6 por Y' menos Y sobre 3 por Euler a la 2X. Y arriba también por Euler a la 2X menos Y'. Y ahora cancelamos este factor con este factor. Tercera de 6 2, tercera de 3 1. Escribimos lo que queda. La segunda derivada de la función Y respecto a X es igual a 2Y' menos 2Y menos Y'. Por lo tanto, Y dos veces prima, reducimos estos dos y el resultado lo pasamos al otro lado. Menos Y' más 2Y igual a 0. Y esta es la ecuación diferencial buscada. Una ecuación de segundo orden, lineal y homogénea. Para la cual... Esta es la solución general. De esta manera concluye la solución de estos dos problemas. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. La solución general.